A las compañeras. Preguntas, por favor. Buenas, Unai. No sé si ha sido coincidencia, o es a Jaime Parés de la ABC, perdón. No sé si ha sido coincidencia, pero ha sido dejar en el banquillo a Enzonti y entrar con Oplianca y cambiar el partido. En Sevilla, en la primera planta, ha estado un poquito plano. Le ha costado encontrar vías de penetración en el juego del Sporting. Y en la segunda parte se ha visto un Sevilla totalmente diferente. No sé si está de acuerdo conmigo. Buenas noches. De acuerdo, lógicamente, es obvio. El primer tiempo hemos estado más espesos y en el segundo tiempo ha sido otra cosa. Vuelvo a insistir en lo que ayer recomendaban. Es un partido difícil. Sporting, en las dos últimas salidas contra el Tico Madrid, perdió el minuto 93, que por algo será. Lógicamente lo habíamos analizado. Y perdió en Vigo el minuto 84, con resultados ajustados. Un equipo que había ganado en Coruña 2-3. Era un equipo que le respetábamos mucho y que sabíamos que iba a ser difícil. Porque en el primer tiempo nos hemos encontrado más espesos, con menos capacidad de poder hacerles daño en su defensa. Pero estábamos cimentando una cosa dentro de la parte negativa, que es que ellos no nos llegasen a portería. A partir de que si éramos en esa idea de que no llegasen a portería, teníamos que crear más en ataque. Y en este caso, en última parte, el equipo ha encontrado vías. Ha encontrado vías. La entrada de Conor Prianca le ha dado mucha frescura y le ha dado mucha profundidad a la banda izquierda. Y de ahí hemos empezado a someter al Sporting, a tener ya muchas llegadas con cercanía de ocasión. Y que esa era la línea hasta el final. Y la jugada del penalti nos ha abierto el partido, dando continuidad a lo que estábamos haciendo en la segunda parte, que era estar cerca del gol. A partir de ahí, la satisfacción de llegar a los 22 puntos, la satisfacción de ver cosas del equipo que van mejorando, coger una racha donde el equipo también encaje pocos goles. Y esas situaciones nos dan la satisfacción de lo que ha sido el partido de hoy. Unai, ¿qué tal? Buenas noches. Jesús Márquez, directo para la Gran Juega de Canal Surradio. El equipo en casa, con más o menos trabajos, se está manteniendo ya muy sólido. Hoy no era un partido fácil, era un partido trampa. Como acaba de comentar, con la portería cero. Ahora imagino que pensará también que fuera de casa el equipo encuentre la regularidad. No sé si ya se puede hablar del derbi, del Betis, que es lo que se avecina, aunque también está por ahí la Copa. Iremos partido a partido. Tenemos el martes otro partido de los Roñés en casa con nuestra afición. Creo que cada vez que nos ponemos de cara en el Sánchez-Piejo a nuestra afición, tenemos una responsabilidad grandísima. Ya no solo de ganar, sino de ofrecer otra vez el máximo y hacer un gran partido para que todos los que vengan vean a su Sevilla. Además de pasar a la eliminatoria, aunque la tenemos en Cadillac, tenemos que certificarlo aquí, haciendo un buen partido y transmitiendo esa energía, transmitiendo esa intensidad, ese ritmo que queremos de cara a que el que venga aquí disfrute con su equipo. Y luego, pues el partido de Liga, el derbi que jugamos el sábado, pues también tenemos una semana bonita e ilusionante. Y con esta victoria, con estos tres puntos, pues lógicamente afrontamos la semana con un optimismo, con una fuerza y con un trabajo de cara al partido del martes y al partido del sábado, sobre todo con mucha ilusión. Buenas noches. En directo en Radio Estadio, en Onda Cero, Carlos Hidalgo. La intensidad de los jugadores en el primer tiempo y el juego no ha tenido nada que ver con la intensidad y el juego del segundo. ¿Le ha dicho algo especial en el descanso para que corrigieran eso? Hay que también reconocer el nivel competitivo del Sporting. Ya que es un equipo muy joven, pero con futbolistas y con un trabajo desde segunda edición a la primera, que compiten, que en defensa son muy solidarios y no es fácil abrir este juego sobre ellos. Por ejemplo, una referencia que teníamos en Bilbao, el Atlético de los primeros 30 minutos no pudo tampoco abrir. Y es verdad que es un equipo que cuando abres el primer gol, el partido puede cambiar. Porque luego a ellos sí es verdad que en una situación de llevar el peso del partido les cuesta más. Entonces, era clave el primer gol. Y el primer tiempo hemos estado espesos, no hemos conseguido enlazar esa parte de tres cuartos con la agresividad hacia ellos. Y decir el por qué, pues lo analizaremos. Lógicamente, pues hay una parte de nosotros que no hemos conseguido estar fluidos, no hemos conseguido llevar el balón con claridad hacia tres cuartos para poder encontrar espacios e ir a por ellos. Y luego otra parte, la Sporting, que también contábamos con ello. O sea, la primera parte había un porcentaje de lo que habíamos analizado de que se podía dar esa circunstancia. Y lo que sabíamos era que había que jugar los 90 minutos y que había que tener paciencia. Buenas noches, Unai. Fran Ortiz, para Palabra de Fútbol. ¿Se ha planteado con el 2-0 hacer el cambio de Crisovia por el tema de la tarjeta amarilla? Ahí es difícil plantear una contradicción de un valor interno que queremos generar mucho, que es competir al máximo en cada partido. Entonces, si yo me plantease que un jugador con riesgo de suspensión, que la semana pasada teníamos con Iborra y no pudo jugar este partido, yo plantease que ese jugador tuviese en cuenta una posibilidad de tarjeta, ya mi mensaje no iba en ese nivel competitivo que iba el equipo. Entonces, nosotros planteamos cada partido los tres puntos sin pensar en nada más. Y creo que eso es un valor y eso es una rigurosidad en cuanto al mensaje interno y hacia afuera que mandamos, que no podemos alterarlo. Una cosa es que después, con el resultado a favor, yo pensase algo para dar descanso, en un momento dado, para darle otro impulso al partido, hacer ese cambio. Pero, si lo hiciera por la tarjeta, me estaría traicionando.